Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Comenzamos la semana con cambio de tiempo. Decimos adiós a la lluvia y hola al anticiclón. Hoy precipitaciones, pero no las vamos a volver a ver ya en un largo tiempo. Estabilidad de cara a los próximos días y ascenso de las temperaturas. Mañana bajarán ligeramente, pero a partir de ahí irán en picado hacia arriba, hasta los 26 grados o 27 incluso, que alcanzaremos el fin de semana. Vamos a ver las fotos que nos han enviado nuestros espectadores. Esta semana tienen premio. Dos entradas para el partido del Real Valladolid contra el Eldense el sábado a las 6 y media de la tarde. Será esta fotografía la ganadora. Juan Carlos de la Cal nos lo ha mandado desde el municipio de Piñel de Abajo. También lo puede ser esta fotografía de Nacho Fernández desde Cigales. O esta de Juan Hurtado desde la Pedraja de Portillo. O quizá esta última de Ana Daza desde el municipio de Valoria la Buena. Bueno, vamos a ver el mapa de previsión para la jornada de mañana martes porque, como les decimos en principio, mañana martes van a descender las temperaturas máximas y mínimas. Y a partir de aquí ya, bueno, pues ese ascenso titánico porque, como decimos, estos 14, 13, 14 grados se van a convertir en los 26, 27 del fin de semana. Las mínimas también van a subir de manera notable. Pero de momento este es el panorama de cara a la jornada de mañana martes. Esas temperaturas mínimas, lo hemos visto, 0 grados. Se van a producir heladas en algunos puntos de la provincia. Por ejemplo, no van a bajar de los dos en Zaratán. Uno positivo también en Boecillo. Uno positivo en René de Besgueva. Cero también en Matapozuelos. En la capital nos quedamos con 3 de mínima y 14 de máxima. La máxima más alta mañana se va a dar en Quintanilla de Onésimo con esos 15 grados en las horas centrales del día. Una temperatura, bueno, pues suave, bastante agradable que irá acompañada, bueno, pues como estamos viendo, con esos cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Sí, con algo de nubosidad, de evolución, pero ya sin precipitaciones a la vista, como les decíamos, durante unos cuantos días. Este es el panorama, 13, 14 grados de máxima en general en todos los municipios. Y esas mínimas muy frías en la jornada de mañana. Como estamos viendo, esos cielos con muy poca nubosidad, esas máximas y esas mínimas, de momento, mañana, en descenso de cara a los próximos días, suben esas temperaturas a los 17 el miércoles y seguirán ascendiendo otros 10 grados más de cara al fin de semana. Si hay cambios, se lo contamos aquí en el tiempo de la 8, Valle de Abril. Que pasen un feliz resto de jornada y gracias por acompañarnos. ¡Gracias!